¿Vale? Este TikTok es muy interesante, la seña que hace Luli Fíjate cuando mini-mini, y mira, Oscar, pa-pa Y ahí se tranquiliza el mini-mini Hey que para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy pero que muy especial Porque hoy vamos con teorías de los payasos de la T-Web, de Fede Piggy Bunny, de DMD, del Dr. Elizárraga Muchas cosas, cada vez me voy más para atrás Perdón, es que estoy de pie, y cuando estoy de pie pues me muevo mucho, ¿vale? Lo siento Voy a intentar estar quieto, pero es que estoy hoy Vamos a ver teorías, vamos a ver comentarios Vamos a ver vídeos de risa sobre los payasos de la T-Web Hoy se viene un vídeo completito, o sea que hay que quédate hasta el final Vamos a ver si podemos llegar a más de 15.000 likes Vale, vamos con varias teorías que me estáis dejando Por cierto, hoy Fede ha llegado a su casa, y supongo que mañana habrá vídeo nuevo Ya sabéis que Fede Piggy Bunny ha estado de vacaciones fuera, con los cacemisterios, con todos los cacemisterios Han estado celebrando su cumple, de retiro espiritual, que la verdad sí lo merece Pero ¿sabéis lo que pasa cuando Fede Piggy Bunny se va fuera de su casa? Los payasos de la T-Web suelen hacer travesuras Y más antes, que sabemos que hay una habitación secreta en su casa Entonces sabían perfectamente cuándo se iban porque estaban conectadas con cámaras de seguridad Y hacían locuras dentro de su casa Vamos a ver algunas teorías que tengo muchas ganas Empezamos por el tema de Antrax y Mini Mini Que creo que es un tema que tenemos que dejar ya Porque mucha gente me está diciendo otra vez que si Antrax es Mini Mini, que tal, que no sé cuánto Que el gorro, que el... que no Que Antrax es una broma para su audiencia, para su fan Antrax no tiene nada que ver con los payasos de la T-Web Porque Antrax ha estado en el campamento este de los Skabeche Ha estado haciendo cosas porque tenga, bueno, unos zancos Porque tenga un traje de payaso que se parezca al de Mini Mini No significa que sea Mini Mini O de que esté gastando, pues eso, una broma Antrax es el payaso Mini Mini Mientras respondía a un video, a Antrax se le filtró el traje del payaso Mini Mini Ustedes saben que siempre han estado mis luces Se le filtró Porque ahí estaba puesto a propósito ¿Sabes? Porque, vamos a ver Si tus parades son verdes, ¿por qué estás enfocando al suelo? ¿Sabes? Y haces así Si tú quieres enseñar tus parades color verde, pues haces así No vas hacia abajo He comprado unos zancos hace algunos meses Los cuales posiblemente uses el payaso Mini Mini En ese video que se le filtró el traje del payaso Mini Mini Respondió a un comentario Dando a entender que posiblemente sea él Porque soy un ser humano Y cometo errores Y porque también soy hijo de Dios Nada más por eso Yeah Como Fe le ha hecho bastante bromas Puede ser que Antrax haya decidido Cobrársela de una forma extrema Y recordemos lo que dijo él Lai, si quieren que por una vez Ya no me haga broma Nos juntemos todos los afectados Y una vez le hagamos la broma del siglo a este hombre Pero ya no cualquier broma Sino la broma Vas a llorar ¿Sí? No me ha terminado hasta que llores Vamos a saltar un ticho Vamos a saltar un ticho Presiona el botón suscribirse Si crees que Antrax sea el payaso Antrax no es Solo que bueno Pues está gastando una broma A su audiencia y todo esto Y seguramente Fede haga un video Sobre este tema ¿Sabéis? O sea Ojalá Fede haga un video Llamando a Antrax Diciendo ¿Tú qué? Mi teoría es que Antrax se compró El traje de Mini Mini Porque tal vez Fede Big Bunny le dijo Que actuara del payaso Mini Mini Para la carpa del terror Hombre a ver A capa del terror Habrá gente profesional No creo que haga falta Que venga Mini Mini Pero bueno Los payasos originales Y sus copias Fede hizo una carpa de terror Así que los lectores Replicó a los payasos de la D-Web Entonces veremos las diferencias de ellos Y empezamos con el payaso Dindon Y el que estamos viendo justo en este momento Es la versión copia Que estará en la carpa Y desde mi opinión Es el payaso que más se parece A su versión original Ya que como vemos ahorita El original Casi no hay ninguna diferencia Pero si ustedes ven alguna Espero la dejen en los comentarios Turno del payaso Duffy Así se miraba el payaso Duffy Cuando apareció por primera vez En los videos de Fede En ese momento estaba bastante gordo Y tenía una cara bastante pervertida En la segunda aparición Se nota que habían flaquecido bastante Y por último Veamos al Duffy de la carpa El cual también está bastante delgado Se ve que también es siniestro Pero que estaba un poco alocado Turno del payaso Miniminis El cual para mí es el más terrorífico Y así se miraba En la primera vez que salió En los videos de Fede Y así se miraba En la segunda aparición Junto con sus dos hermanos Para mí casi no hay ninguna diferencia Pero comenten ustedes si ven alguna Y así se ve en la carpa de terror Es el que menos se parece de todos Ya que se ve demacrado Y bastante viejo Y su cara está algo diferente Pero sigue siendo macabro Hombre Si que diferencia eh ¿Te imagináis por un momento Que los payasos de la Deep Web En la carpa de Fede Se vuelve loco Y aparecen? Esto pasó en la carpa De los payasos De la Deep Web Lo pueden ver En la casa del terror Al llegar Nos recibieron en un cuarto Con algunos snacks Y de la nada Empezaron a llegar Los payasos Y vaya que da miedo Ahí está Duffy Dindón Y el que más me ello da Miniminis Después de convivir Un rato con ellos Pasamos al teatro En donde fue la conferencia Nos pasaron una breve introducción Y después llegaron Fede Y su equipo Durante la conferencia Hubo momentos random Como este Este La verdad la gente O incluso este Nos contaron todo Sobre este proyecto Y promete mucho Comenta si vas a ir A la carpa del terror O si te hubiera gustado ir Y suscríbete Si te dan miedo los payasos Ojalá yo sea de México Y haber ido Ojalá Y esto es sobre El tema de Antrax Sobre el tema de La carpa de los payasos De la D-Web Y más cositas Vamos con alguna teoría Que también Están pululando por allí Y vamos a verla La cual trata de este vídeo El cual en esta parte Si lo ponemos a cámara lenta Se puede apreciar Como se ven Unas especies de antorchas La cual es idéntica A las que tenían Los guardias de rojos Esto tal vez Nos podría estar diciendo Dos Idénticas Idénticas Son antorchas A ver Fede Big Bunny Quiero que ha utilizado En varias ocasiones Para sus vídeos antorchas Y que los payasos De la D-Web Tengan antorchas No significa nada Una que algún amigo De Fede Los está traicionando Y forma parte No creo que tenga nada que ver A ver Son antorchas En sí Yo también tenía antorchas Cuando hacía Como mini teatritos Y tal Unas cosas Aquí la mini 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 Teoría de hoy A ver Por eso no creo que tenga Nada que ver El tema de las antorchas Por cierto Es que ha desaparecido La cuenta de Sedana Ya sabéis que es una cuenta Que hacía teoría Sobre Fede Big Bunny Yo busco Sedana Y no aparece En la cuenta de Sedana ¿Qué ha pasado? Esta no es la cuenta Ha desaparecido Sedana Sedana Ha desaparecido ¿Qué? Por cierto ¿Qué os parece la teoría Sobre que Iván Puede que esté poseído Puede que esté hipnotizado Con el tema de los payasos De la D-Web Y está ayudando A los payasos de la D-Web Cuando duerme O cuando pasa algo Mucha gente está comentando Sobre eso Hay varios comentarios Por ejemplo Me dice Maranelo Tengo una teoría Cuando Fede trajo al brujo El brujo Fue al túnel Dijo que no entraran Hasta que él viniera También cuando el brujo Fue a la parte De las escaderas De la cocina Prohibió entrar allí Eso me da a pensar Que puede ser que D-MD Estaba preparando para algo La llegada de Luli Ir a dos partes Donde el brujo Prohibió entrar Son los accesos Que los cacemisterios conocen Pero ¿Por qué el brujo Prohibiría estos dos accesos? Si nos ponemos a pensar Por las escaleras Entró Luli Por el túnel Entró Duffy Entonces el brujo Prohibió los accesos Para que D-MD Trabajara más tranquilo Esa teoría es buena Esa justamente Donde fue el brujo Y dijo Aquí no podéis pasar Porque no hay permiso Y en el túnel tampoco Justamente fue Donde estuvo Luli Donde estuvo Duffy Fijaros este TikTok Solo quiero que lo veáis Fíjate ¿Vale? Este TikTok Es muy interesante La seña que hace Luli ¿Vale? Y ahora Fíjate la seña que aparece Fíjate cuando Mini Mini Y mira Oscar Y ahí se tranquiliza Mini Mini Es una seña De que está todo bien No sé nada del otro mundo Pero ya mucha gente Está diciendo Hostia Oscar Que a lo mejor Oscar A lo mejor creemos Que Iván es el que está hipnotizado Pero y si es Oscar ¿Qué es eso? Me acerco a tu boca Si te doy un putado Sobre Si no es la boca Eso Márgate el territorio Que nadie te lo quite Que nadie te lo quite Si te invito a una copa Me ha hecho gracia ¿Vale? Mira este vídeo No sé Pero me hace mucha gracia Mira ¡Quítese! Esto es Edith Me hace mucha gracia Yo aquí tengo la teoría ¿Vale? Aparte de este vídeo Que es gracioso Y tal Nosotros tenemos la teoría De que los payasos De la Deep Web Cuando están vestidos Como payasos Significa que están poseídos Están poseídos por algo O por alguien Por eso el agua de la vida Que es el agua negra Y un detalle muy importante Agua bendita Si en la casa de Ding Dong Encontraron agua bendita Lo que puede significar Que se la toman O se la echan por encima Para quitarse toda esa pintura Y quitarse absolutamente todo eso Y como quitarse la posición Tenemos la teoría De que el agua de la vida El agua esa negra que beben Y que se la dan a todos En este vídeo Todos beben de esa agua Es una bebida Que lo que hace Es canalizar lo espiritual Con lo terrenal Lo puede llegar a unir Durante unos minutos Y puede ser poseído Durante algo de tiempo Los payasos de la Deep Web Según la teoría Que nosotros tenemos O por lo menos que yo tengo Es que han sido Bueno Llevados a esta forma Con varios experimentos Han sido Prácticamente son personas Que mentalmente Tienen traumas Por ejemplo Duffy Según la cuenta de DMD Dice que sus padres Murieron en un accidente de coche Ding Dong Tampoco sabemos su historia Pero por ejemplo Luli Sabemos que su padre Bueno pues maltrataba a su mujer Maltrataba a la madre Ella acabó mal Acabó sola Su padre experimentó con ella Todos los payasos de la Deep Web Tienen algo en común Que es que su infancia Ha sido muy dura Que tienen traumas En la niñez Y esto quiere decir Que son personas Que son inestables mentalmente Entonces Si juntamos esto Que son personas Con traumas Personas inestables Personas que piden ayuda Y seguramente Hayan ido al doctor Lizarraga A pedirle ayuda Porque es un doctor Y sobre todo era Un doctor psiquiatra Este los utilizó A esas personas Que tenían un trastorno O personas que tenían Pues un trauma Y experimentó con ella Para hacerle más daño Para hundirle más en la miseria Para que su conciencia Cada vez fuese alejando De su cuerpo Y con el agua Desde la vida La cosa esa negra ¡Pum! Ellos me pillan Y gracias a eso Tenemos la teoría De que algún ente Algún espíritu Algún demonio Puede entrar en su cuerpo Entonces cuando están transformados En payasos de la Deep Web Están así Vestidos Aquí tenemos la teoría De que se vestían De payasos Para no llamar la atención Porque actuaban De esa forma Risas alocadas Movimientos raros Gente que parece loca Entonces ¿Cómo tú puedes actuar De esta forma De esta forma alocada De esta forma Pues eso Crazy Sin llamar la atención Vistiéndote de payasos Entonces bueno Pues tenemos la teoría De que se visten de payasos Aparte porque ya es como su forma Su forma De demonio Su forma de posesión Para no llamar la atención Entonces bueno Prácticamente los payasos De la Deep Web Son personas normales Pero que en este momento Están siendo poseídas O están en algún trance Están en hipnosis Están con algo Y se comportan de esta forma Nosotros también tenemos La teoría de que en verdad Están pidiendo ayuda Dindong, Minimini y Duffy Pueden ser personas buenas Pueden ser personas Que están siendo controladas Como tenemos la teoría De Iván Iván tenemos la teoría De que está siendo controlado Que a lo mejor no Pero tenemos la teoría De que puede que Fuese hipnotizado Tanto por Dindong Como incluso de antes Y puede estar ayudando A DMD Sin que él se dé cuenta Lo que sí sabemos seguro Casi al 100% Es que alguien Cercano a Fede Piquepani Le está traicionando No de forma intencionada Sino a lo mejor Por hipnosis ¿Por qué? ¿Os acordáis De la puerta Que supuestamente El candado estaba abierta? Y decían Que podían ser los policías Pero ¿y si no fue los policías? No puede ser Está abierto ¿Cómo? A mí Pero eso lo habíamos dejado cerrado La última vez ¿Cómo no están abiertos? Te lo juro Está abierto No mames O sea que entraron ahí ¿Pero cómo entraron? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo si esa ¿Pero lo rompieron? No entiendo nada ¿Está roto? O sea Supuestamente Vino la policía Y la policía Abrió ese candado Pero seguramente Fue la policía ¿Quién llamó a la policía? Vamos a ver en este vídeo Quién llamó a la policía Mira Escucha ¿No crees que el policía Movió algo o algo? No sé El policía no entró O si entró Sí Me parece que hicieron Un allanamiento Hay más cámaras en la casa Eso es un hecho Hay más cámaras en la casa ¿Yvan sabe que había más cámaras? Habitación Subterránea Que no nos dimos cuenta Cuando bajamos Tipo un lugar donde Este hijo de p*** Hacía experimentos o algo Vamos a ver Quién llama a la policía O sea Hay que hablar con la policía De esto O sea Porque eso ya es otro nivel Ya va a llamar Amigos Quiero que acabe ya la policía Recordaros que la policía Estaban tapados O sea No los pueden saber quién es Y ahí En ese foco también O sea Si fue en mini mini Ese cabrón Estuvo adentro de la casa ¿Le decís que pusieron cámaras También adentro? Deben un p*** de cámaras Allá adentro Y a esa ría ¿Cómo explicas esa mierda? Pues imagínate Tal vez hay una Hay una similar O sea Si encontramos ya una Por eso Pero entonces están jugando Con nosotros Porque nos enseñan La que va a dar También tenemos más teorías Sobre los túneles secretos Que puede haber en la casa de Fede Porque acordaros que también Una de las personas Aparece como En el gimnasio Que tiene En el jardín Entonces a lo mejor En el jardín También hay alguna Habitación secreta O túnel secreto Esto es una secta Mío No es una persona Son Pero es que entonces También tenemos que hacer Medio limpieza Para ver si hay más No sirve Pues no tiene ni memoria O sea Probablemente Esto alguien vino Y la sacó Y ni lo se O sea Y claro Otra teoría Esa cámara Lo ha dicho Es una cámara Que tiene memoria Es una cámara Que tú tienes que ir Pillar la memoria Y llevársela a alguien No es una cámara Que funcione online Ni nada Entonces ¿Quién De la casa Ha podido ir Pillar esa memoria Y dársela A alguien En la habitación secreta? Es que todo encaja Hay alguien dentro de ahí Sacó la memoria Y le vale Las cámaras Y todo lo que tenemos nosotros Alguien se metió Y sacó la memoria Es que tiene que estar Hipnotizado O sea Porque eso ya es otro nivel ¿Ya va a llegar o no? Sí, ya va a llamar Ya va a llegar Y dice Sí, ya voy a llamar Siempre es Iván El que llama a la policía Si veo que este vídeo Es muy apoyado Para el siguiente vídeo Vamos a hacer lo siguiente Con el programa que tengo Podemos saber La voz De esta policía Y si esta policía La voz Es igual A la voz De los policías Que fueron La última vez Que creemos que son De de medio También te digo Está modulado De una forma Que a lo mejor No se puede Sí, claro Obviamente O sea Lo que yo quiero Es que entren Bajen Y vean Que está pasando Porque ya nos da miedo Siento que es algo peligroso Y estamos aquí todos expuestos Hay tres de nosotros Que viven aquí Por favor Por favor Oficial Dice Iván Aparte es Iván El que habla con la policía Nada Estaremos Sobre todo Estaremos Sigando sobre esto Sobre el tema De los policías Si son de DMD Sobre el tema De Iván Y de todos Porque es que Ninguno se escapa Es que a lo mejor Hasta el propio Fede Puede ser que esté poseído Es que no lo sabemos Alguien puede estar hipnotizado Y puede estar haciendo cosas Sin que él mismo lo sepa Imagínate Alguien se levanta sonámbulo Abre una puerta No sabemos Es que los países de la deep web Algunos tienen poderes sobrenaturales Como hemos estado viendo Muchas cosas que no sabemos Y es que yo Ya no sé absolutamente nada Puede pasar cualquier cosa Así que Hay que estar muy atentos Espero que os haya gustado este vídeo Que lo podáis hacer con un pedazo de like Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y nos vemos mañana Con más Chao Chao Suscríbete Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete